No te avientes, no te avientes Bota, bota Si, eh, eh Sigue, sigue, sigue Avanza, avanza 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 Baja, baja 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No, no! ¡Vaya por ti! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Sácalá! ¡Sácalá fuerte! ¡Sácalá fuerte! ¡Anda! ¡Anda por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Gracias por ver el video.